¿Qué es la concentración de hombres libres? La concentración de hombres y mujeres libres decididos a hacer valer sus derechos. Por eso es una reunión que enaltece a México y a los trabajadores de ese país. El gobierno de Calderón ha obedecido a los intereses extranjeros y a la reacción mexicana. Y por eso, mediante un golpe de Estado anticonstitucional y legal, pretende desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. La práctica infame de golpear a los trabajadores, de expulsar a 44 mil trabajadores de sus oficinas y sus centros de trabajo, con la policía y el ejército, echándolos a la calle, violando hasta las más normas de convivencia social, no es más que el ejemplo de un gobierno fascistoide al servicio de intereses extranjeros y de intereses económicos. Cada día se demuestra con mayor claridad qué es lo que querían. Cada día es más evidente que el objetivo de desaparecer o de pretender desaparecer a un sindicato valiente y nacionalista era apoderarse de los recursos que representan su fuente de trabajo. La corrupción aparece por todos lados. Los exsecretarios de Energía se quedan con los instrumentos de telecomunicaciones para su beneficio personal y hoy siguen buscando la manera de explotar igualmente a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero cada día que pasa, cada semana, cada vez están ustedes ganando esa batalla. Porque el objetivo es el objetivo de ese golpe de Estado. El objetivo de optimizar las fuerzas del orden para los niños escurios. El objetivo de optimizar a los medios de comunicación para manipular a la opinión pública es que poco a poco se vayan diluyendo su energía y su voluntad. Y eso no lo han logrado. Su presencia aquí lo muestra. Vamos a ganar sin duda ninguna. Por encima de los intereses escurios, por encima de esa misión de dinero, por encima de esta atracción a la patria, está la voluntad de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que harán una muestra de lo que es la defensa del patrimonio y de la soberanía nacional. ¡Hagan a ti, compañeros! ¡El truco será ustedes! Compañero Martín Esparza, miembros del Comité Ejecutivo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros esmeitas. Primeramente, quiero entregar a ustedes un fraternal saludo de sus hermanos trabajadores de la Alianza de Trambiarios de México que como escucharon a principios del siglo XX estuvimos trabajando en la misma compañía. Es por eso que lamentamos y lucharemos con ustedes hasta alcanzar la victoria de hacerles justicia de que desgraciadamente Fecal tomó la decisión de terminar con la compañía de los iguales. Quiero también mencionarles que el día de hoy tuve una comunicación con el secretario regional de ITF Américas que es la Federación Internacional de Trabajadoras del Transporte en donde me comuniqué que el día de hoy iba a haber esta magna asamblea de los compañeros electricistas. toda Latinoamérica y el Caribe tienen mucha preocupación por la represión intimidación e injusticia que está haciendo el gobierno federal en contra de todos los trabajadores y con todos los mexicanos así es que de todas las organizaciones de Latinoamérica y el Caribe de esta federación reciban también un fraternal saludo quiero comentar rápidamente que a partir del golpe artero en contra del sindicato mexicano de electricistas el 11 de octubre del año pasado el sindicalismo mexicano ya no puede ser el mismo y ya no es el mismo compañeras y compañeros debemos de instrumentar alianzas dentro de nuestro país pero también tendremos que buscar alianzas de organizaciones democráticas de todo el mundo ya que el golpeteo que recibieron ustedes aparte de ser injusto anticonstitucional y que ha violado todas las leyes es ir en contra de los derechos humanos y de todos los derechos como seres que debemos de tener una vida digna es por ello compañeras y compañeros que de parte de los trabajadores transviarios y de las organizaciones de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte que un servidor es miembro del Consejo Mundial queremos hacerles un gran reconocimiento por la resistencia que el día lunes va a cumplir ya un año considero que pocas organizaciones en el mundo resisten lo que ustedes están resistiendo por eso una felicitación y un gran reconocimiento compañeras y compañeros no cualquiera hace lo que están haciendo ustedes y claro y claro que esto tendrá que tener sus frutos y los frutos y los frutos van a ser que entienda el pelele de FECAL que ya no es posible que en México quiera seguir imponiendo la política neoliberal que marca las grandes organizaciones mundiales del Banco Mundial el Banco Monetario Internacional y sobre todo de muchas de Estados Unidos por eso compañeras y compañeros tengo la plena seguridad que todo este sacrificio no va a ser embalde de eso tengo la plena seguridad y es por ello que la Alianza de Transviarios de México como hace años desde el siglo pasado estará junto con ustedes ya somos pocos pero sobre todo muy solidarios compañeras y compañeros que viva el sindicato mexicano de electricistas que vivan los trabajadores mexicanos mexicanos pese a quien le pese y sobre todo a quien más le pese le pesa esa fecal y al que se dice secretario de trabajo que lo único que sabe hacer es golpear golpear y golpear yo creo que de joven o de viejo va a ser golpeador de su propia madre muchas gracias compañeras y compañeros compañeras y compañeros del sindicato mexicano de electricistas compañeras y compañeros del presidium reciban de parte del sindicato de trabajadores de la universidad nacional autónoma de México un fraternal y combativo saludo nuestro país vive actualmente un proceso electoral adelantado y pareciera ser que la clase política de nuestro país está más interesada en seguir repartiéndose lo que produce el país la riqueza nacional que resolver los grandes problemas los cuales hoy vivimos y padecemos la gran mayoría del pueblo de México tenemos tenemos un poder ejecutivo que ha diseñado una estrategia de golpeteo sistemático con la única bandera que sabe defender la lucha en contra del narcotráfico la cual ha sido derrotada ha sido derrotado porque es una lucha sin estrategia y que no ataca de fondo el problema el cinismo de Felipe Caldeón se refleja en que hace se gastan en un evento del bicentenario más de 680 millones de pesos pero no quiero resolver ni recibir a los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas ni a los del sector aéreo ni a los mineros ni a ninguna organización de los trabajadores sin embargo se gasta el dinero del pueblo en suntuosas cenas y en suntuosos conciertos y un cinismo que se refleja día con día ni hablar del poder legislativo hay la discusión del gasto que va a desarrollar el país para el próximo año y hoy los diputados recortan todo menos sus honorarios menos sus dietas y menos toda la ganancia que genera el pagarles a más de 500 diputados que lo único que hacen es legislar en favor de sus intereses tenemos un poder judicial el cual refleja toda la impunidad y la corrupción y si no pregunten a quien ha tenido la desgracia o de estar en la barandilla o de caer en un reclusorio de esta ciudad y de este país si tiene dinero sale rápido pero si no tiene que pagar hasta por mantener condiciones mínimas para estar ahí y son tan cínicos que le dicen a los familiares después de que los tienen ahí mucho tiempo que salen a una hora y van saliendo en la madrugada y habrá que preguntar que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hace el poder judicial en este país ¿por qué no enchiquieran a Peña Nieto? ¿por qué no enchiquieran a todos esos ladrones de cuello blanco? y realmente se recupere el Estado de Derecho ¿por qué no se le devuelve su fuente de trabajo a ustedes los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y solapan la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad? no tienen vergüenza habrá que decirles que por qué le regalan por qué le regalan el espacio digital a Televisa y a Dextel ¿por qué se lo regalan y por qué no usan eso para mejorar las condiciones de comunicación en nuestro país?